Hola amigos de Palanda y de la provincia de Zamora, Chichipe, me encuentro en el lote donde se tiene destinado, o al menos el municipio de Palanda tiene un presupuesto de alrededor de 100 mil dólares para construir una unidad de policía comunitaria totalmente nueva. Como es de conocimiento, tiempos atrás fue notificada la Policía Nacional para salir del lugar donde hoy se está construyendo un nuevo mercado, un nuevo centro comercial en Palanda, por lo tanto la municipalidad ha creído conveniente retribuir y pagar ese terreno o ese lugar que ocupaba dentro de este predio del centro comercial a la Policía Nacional. Entonces son alrededor de 100 mil dólares y aquí este lote que es de la Policía Nacional, que ustedes lo pueden ver, ahí está el letrero que dice Policía Nacional, subzona Zamora, Chichipe, es un área de 200 metros cuadrados. En estos momentos está vacío, es un terreno que está siendo ocupado para colocar materiales de construcción, vemos una máquina y de lo que nos ha comentado el alcalde nos ha manifestado que existe la disponibilidad inmediata de recursos, únicamente se quiere el visto bueno, la voluntad de parte del Ministerio del Interior y de las instancias superiores de la Policía Nacional para poder dar paso a la construcción de una UPC que en Palanda es el único cantón de Zamora, Chichipe, que no cuenta con una unidad de policía comunitaria. Les invitamos a escuchar lo que más costó el alcalde. Y ahí para explicarle al pueblo y a las personas que tal vez desconocen de la situación, cómo se ha venido dando el asunto, el terreno de la policía o la necesidad que ellos tienen. Así va de la siguiente manera, se despropió, ellos sabían muy bien, se lo notificó, se hizo el proceso legal, que eso lo llevó pues el lanzar jurídico. Y ahí hubo una propuesta de que les demos un terreno, les ofrecimos el terreno, inclusive está despropiado, se puede decir, para la policía al lado de la bomba del señor Colón Abad. Y de lo contrario, ellos también tienen uno al frente aquí, este terreno, que también les hemos ofrecido construir la obra, pero no nos han dado, digamos, el visto bueno, porque tampoco podemos tomar ninguna decisión sin el visto bueno de ellos. Hemos hecho un arreglo de una casa del municipio donde pasaba la liga, la arreglamos, salió la liga, arreglamos esta para que ellos tienen que salir y ahí vayan hasta ver dónde se ubican, o qué es lo que se puede hacer, pero hagamos algo. Yo les he llevado, han visto, han entrado, las reconstruimos, dijeron queremos de esta manera, nos indicaron cómo quieren los departamentos en la parte exterior, interna. Les hicimos, les pusimos el color de que ellos tienen todo, pero después llegaron a última hora que no, que ahí no pueden porque no es conveniente, que para ellos no es útil, no va a prestar servicio. Esa casa tranquilamente podrían utilizar mientras se construye la UPC nueva, ¿no? Lógico, y para eso era, para que ver hasta dónde, qué es lo que se puede hacer, porque nosotros estamos aquí con las manos abiertas, discúlpenme, ¿no?, porque en este momento yo les he dicho a ellos, frente a frente, aquí estamos para ayudarles o ayudémonos. Alcalde, ¿qué presupuesto usted tiene para destinar a la construcción de una UPC inmediatamente? Más o menos unos 100 mil dólares. ¿100 mil dólares? 100 mil dólares. ¿Qué mensaje le envía a las autoridades del Ministerio del Interior en este caso para que puedan ponerse manos a la obra y contar con una UPC en Palanda? Que toman la decisión que no nos dejen de esta manera abandonados, porque esto no sé qué es lo que está pasando. Porque yo creo que ellos saben de memoria que estamos aquí abandonados. Saben también de la misma manera que nosotros tenemos la voluntad de construirles, de ayudarles. Que el apoyo de la institución está todos los días abierto y disponible. Hay problemas de seguridad en el cantón, ¿no? Lógico, vea, no tenemos seguridad. Si han pasado algunas cosas, han tenido que venir de Valladolid o de Zumbas. Vea, es un problema. Que tome pues la responsabilidad el señor gobernador también, que es el representante del gobierno en la provincia. Como hemos escuchado al alcalde, existe la voluntad de la municipalidad de entregar inmediatamente alrededor de 100 mil dólares. Lo que se hace un llamado es a la gobernación de la provincia, al Ministerio del Interior, para que puedan tramitar, puedan reunirse y darle a Palanda, uno de los cantones de mayor producción ganadera, uno de los cantones que forma parte de este cuarto eje vial, tener la posibilidad de contar con una unidad de policía comunitaria. Hemos dialogado con algunos transportistas y comerciantes también que nos dan su punto de vista. Me encuentro con el señor Osvaldo Abad, transportista de Palanda, de una de las cooperativas de taxi. Don Osvaldo, digan ustedes como transportistas la necesidad de contar con la presencia policial aquí en el Cantón Palanda de forma permanente. Bueno, buenos días en primer lugar. La verdad que la presencia de la policía aquí en nuestro Cantón es muy importante por la seguridad de todos, en especial hablemos de niños, hay comentarios de que niñas por ahí incluso han querido ser abusadas, todo eso, pero no hay la policía, mejor los padres de familia lo callan o lo que sea y no se puede hacer nada sobre eso. Asunto a los vehículos, al transporte también aquí en el centro de Palanda, el orden aquí en Palanda, por ejemplo, mire, aquí están los buses. Está prohibido totalmente que crucen por ahí, pero como hoy en día no hay policía, entonces ¿qué pasa? Por el semáforo, por ahí sí hay un estrechamiento horrible. Eso que no entienden, no sé por qué son los transportistas así, no somos. Entonces, porque mire, saben que no pueden meterse por ahí, pero se meten. Bueno, pues nos hace falta la policía en ese sentido. En otro sentido, la seguridad. Hace la semana pasada me intentaron romper esa camioneta a la madrugada y de hecho se olvidan hasta por aquí un helicate que han estado queriendo romper algo. ¿A quién acudíamos? A nadie. Ahí me vieron a mí y zajaron. Entonces eso es muy importante aquí, en todos sentidos es muy importante la policía. Hay otra alternativa, amigos y amigas que nos escuchan y nos siguen en este reportaje. El municipio tiene una casa que la ha adecuado para que momentáneamente la Policía Nacional la ocupe. En imágenes les vamos a mostrar y lo pueden ver en estos momentos, las instalaciones están totalmente adecuadas. Faltan algunas modificaciones, pero está totalmente habitable esta casa con servicios básicos y las comodidades para que la Policía Nacional se instale. Tenemos entendido que actualmente en la parroquia Valladolid a unos 20 o 30 minutos de Palanda no cuentan con las mismas comodidades de esta casa que es de propiedad municipal y que podrían ocupar momentáneamente mientras se construye una nueva UPC para el Cantón Palanda. Hacemos un llamado nuevamente a las autoridades del Ministerio del Interior de la Gobernación para que agiliten los trámites y lo más pronto posible Palanda pueda tener una moderna unidad de policía comunitaria. El terreno existe, el presupuesto existe, lo que falta es un poco de voluntad y coordinación.